Amigos de Persiguiendo un Sueño, pues seguimos desde la arena, José Zulaimán con Robles Promotions y nos encontramos ni más ni menos con Samurai del Sol. El Samurai, un mano a mano que se viene tendiendo desde la arena, no es el viernes. No, ¿desde cuándo? Ya tiene años, casi 10 años. Nosotros tenemos mucha historia y por fin, gracias a Robles Promotions que hizo esto posible. Penta contra Samurai del Sol, conocidos como Juniors desde hace mucho. Por eso les dije, había un día, un Junior Penta, un Junior Octagon y esa historia continúa porque nosotros fuimos los primeros, pero al mismo tiempo tenemos esa misma tensión, esa chemistría, esa conexión y desde ahí, esa conexión y esa energía nunca se fue. Siempre se mantenió conmigo, hambre y hambre, diciendo un día, si no aquí en México, si no en Europa o Japón, yo lo quise hacer a WWE y un día, ¿por qué no? Un día, aunque yo dije que quiero luchar contra el Rey Misterio, todavía, todavía, todavía contra Penta. Esta también, que es una meta que ha querido cumplir y lo cumplí. Nuestra historia no ha terminado todavía, luchamos el viernes y le gané. Hoy, Penta, tuvo la... me ganó. Eso sí, me ganó, fue el mejor. Y ¿sabes qué? Me ganó el respeto. Me ganó y me desperté. Ya desperté. Qué bueno es Penta. En vez de verlo adentro del ring, ya es otro nivel. Otro nivel que ya está preparado para el quien sea. Y mira, yo siempre he dicho, yo quiero enfrentarme contra los mejores. Y ahorita enfrentándome contra Penta, aquí en México, en Monterrey. Y luego, en la Ciudad de México, que fue mi tierra. Y aquí en Monterrey, que la gente lo quiere mucho y es muy popular. Y le dije, se lo ganó. Se ganó la gente y se ganó la gente de cero miedo. Igual que yo me gané la gente. Lucha, lucha alrededor del mundo. Diciéndole a la gente que tu mensaje, si luchas, puedes señalar por tus miedos. Y si Penta dice, igual, no tengas cero miedo en tus sueños, en lo que sigas. Tenemos la misma conexión, la misma vibra. Y ojalá que le vaya muy bien. Y le está yendo muy bien a Penta. Y ahorita, como dije, se mereció este campeonato. Y se mereció esta ganada contra mí. Y igual, él me lo dijo dentro del ring. Esta historia no se ha acabado. Entonces, hay que continuar. Sea donde sea, alrededor del mundo. A donde sea, en la televisión. Hay que ver otras Penta contra Samurai del Sol. El rey del aire. The gloat. The greatest luchador of all time. El mejor. Oye, lo mencionas perfecto. La verdad, los que nos vamos apasionados somos el público, los medios. Porque vivimos prácticamente un pay per view. Prácticamente una triple manía. Un race manía. O sea, una lucha de ensueño de los mexicanos más consolidados en estos momentos. Lo más importante, la gente que ganó fue la gente. La gente de aquí en Monterrey. Viendo esa lucha. No se puede ver en cualquier lugar. Se puede ver en los lugares especiales como Monterrey. La ciudad de México. Ey, queremos regresar a Monterrey. Otra vez, Penta contra Samurai del Sol. Él lo dijo. Yo lo dije. La gente lo quiere. Hay que darles otra lucha con cero miedo. Samurai, ¿qué viene para ti este 2024? Te podemos ver de regreso por W, CMLL, AAA. Ya enfocado en Robles. Mira, a mí me gusta tener la gente en sorpresa. El año pasado la gente no se lo esperaba. Me representé en el Consejo Mundial de la Lucha Libre. Ahí en el 90 aniversario, que fue sueño de mi abuelita, queriendo verme luchar en esa arena. Y mira, lo luché. Porque mira, yo desde cuando yo quise ser luchador por mi abuelita. Yo no tengo nadie, no tengo conexiones, no tengo hermanos, no tengo hijos. No tengo nadie de conexión de luchador. Yo mismo lo hice. Por eso digo lucha, lucha. Porque yo luché en toda mi vida para estar donde yo estoy ahorita. Y para mí ese es todavía mi mensaje. Lucha, lucha, lucha. Y sigo luchando todo este 2024 contra los mejores. Yendo a Pakistán, a Saudi Arabia. Enseñando lucha libre. Enseñando estilo WWE. Dándole para atrás a los niños y a la gente que quieren ser luchadores y siguiendo sus sueños. Ahorita me quiero enfrentar contra todos los mejores. Me quieren llevar a AW, a donde sea. WWE. Yo estoy preparado. Siempre voy a ser preparado porque yo soy lucha. La lucha es mi vida. Y mi vida es la lucha. Oye, ¿tú radias para que la gente te siga? Mi agenda no puede seguir en mis redes sociales que yo uso en mi Instagram. Samurai del Sol. Autorizada la revancha. Ya lo oyeron. Por fin. Samurai del Sol. Contra Penta. Cero Miedo. Parte 3. No se lo vayan a perder en las redes sociales de Robles Promotion. Lo hizo posible. Robles Promotion. Sigan las redes sociales para que vean. Samurai del Sol. Penta. Cero Miedo. Parte 3. Ya lo confirmaron. Eso. Robles Promotion. La empresa que marca la diferencia. No se lo vayan a perder en las redes sociales de Robles Promotion. No se lo vayan a perder en las redes sociales de Robles Promotion. No se lo vayan a perder en las redes sociales de Robles Promotion. No se lo vayan a perder en las redes sociales de Robles Promotion. No se lo vayan a perder en las redes sociales de Robles Promotion. No se lo vayan a perder en las redes sociales de Robles Promotion. No se lo vayan a perder en las redes sociales de Robles Promotion. Gracias.